¡Felicidades Miguel Ángel García! Mira, y aquí está la Ayumi ya queriendo darle a la Nima Shiboda que se va en banda. Y ven, nada más la Ayumi. ¡Ay, qué patrón! Le paró. Duero de coponesa, señor. Esto de serio que es... ¡Ay! Que es un exclusivo para Cadena 3. Exactamente. Exclusivo porque Ayumi se está presentando aquí con nosotros. Pero le están dando... ...el Consejo Mundial. La están bautizando, señor Tepepa. Le están dando un recibimiento no tan bueno a esta Nima Shiboda. ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! Y a Ayumi, bien patriota, señor. ¡Sí, cierto! ¡Festejando el Bicentenario! ¡Sí, cierto! Hasta ahorita estamos viendo ahí que caen los colores de la bandera. ¡Señor Tepepa! ¡Invítele a usted a salir a Ayumi! ¡Nada más por eso! Bueno, nada más por eso, por una mera atención para que la mujer tenga de qué presumir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a invitarme a salir! ¡Y qué rodillazos le acomodó a mi Mashiimo Dajo! ¡Este tsunami de porcelana que es Ayumi! ¡Exactamente! ¡Muy bien! Ya viste que son diferentes. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, sí, señalarme ahora siempre de cerquita. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No caques, señor! ¡Este castillo que le acaban de hacer! ¡Sensacional de Ayumi! ¡Sensacional de Ayumi! Pero bueno, nada más se entra. A ver tú, a ver, señor Mendoza, atórale, atóralo a la Goya, atórale. ¡Claro que sí! ¡Ya te dije que sí! A ver, ¿cuál es la guapa? ¡Es la guapa que se le para ahí enfrente a esta Goya con mi querido Chucha Tepepa. ¡Pues lo guapa resultó ser Tiffany directamente desde Monterrey! ¡Ese es la brava, es la brava! ¡Y también se está presentando hoy aquí en la Goya Raza, ven ese baile, señores! ¡Ese bonito baile, la Goya con! Y ahí se hace a un lado y empiezan a retarse, ¡Ándale tremendo pochazo! Y va a dar la región, es regiomutana, ¿verdad? ¡Sí, es regiomutana! ¡Es regiomutana! ¡Es regiomutana! ¡Bueno, está tan bonita! ¡Con querido respeto para todas las demás que son muy bonitas de toda la República Mexicana! ¡Pero las regias son muy bonitas! Y bueno, pues, saludos a todas las mujeres lindas de la República Mexicana. ¡Todo la pasa y vámonos, Chutín! ¡Y otra vez! ¡Bajan, bajan, bajan! ¡Aguas que le va a caer encima! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Pero la dejó como estampilla, la pobrecita! ¡Ese fue un sentón, señor, pero como si fuera el del cerro de la silla, señor! ¡Ahí se va gateando Tiffany, eh! ¡Ay, de más tarde! ¡Todo después de mi Goya con... ¡No, esa Goya está brava, señor! ¡Tepepa! ¡Pues cómo no va a poder con esa corpulencia! ¡Oh, oh! ¡Viva, Chimoda! ¡Ya no sabe si vive o muere! ¡Ya no sabe si llorar, reír, rezar o tocar el arma! ¡Mientras con una rana sensacional, el tsunami de porcelana! ¡A Juni se lleva a Tiffany y a MAPOLA no le queda más que correr como siempre! ¡Y la primera caída! ¡La primera caída, por supuesto, para estas fabulosas técnicas, señor Bucanero! Así es, señor, sin duda alguna, grandiosas las técnicas que se han visto en esta gran caída. Y, pues, ahorita vamos a ver todos esos castigos y movimientos que hicieron. Pero mientras, ¿qué les parece? ¡Las bellas que necesitan! ¡Ya la vean, nada más! ¡Déjame mandarle un beso a esta muchacha! ¡Mua! ¿Cuál? ¿Al de atrás? ¡No, no, al de atrás, no! ¡Ese que se haga a un lado, porque no voy a hacer que les llegue, señor Cepeta! ¡Y usted mandando besos! ¡No, yo no, porque el de atrás tiene barba y raspa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos al recuento de los daños, señor Ray Bucanero! Así es, señor, aquí está, con este super power walk, le está dando en todo lo alto, voy a con, y aquí también está Yumi, con esa cazadora para llevarsele a un toque de espaldas a Tiffany, sacando esta caída, el profesor Rodolfo Ruiz, contando las tres palmadas, y además Pompín, que tiene 53 años ya como referencia dentro de la lucha libre. ¡El Pompín, así es! ¡Felicidades, mi Pompín! ¡Esos sí son reveries! Él referiaba ya en, ¿por qué creen que fue la fiesta del Bicentenario? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya era referee Pompín en aquellos años! ¡Oye, qué tremendo! ¡Oye, nada más! ¡Idea nada más, amigoya! ¡Toma una ilusión amada! Y después la presentación de esta japonesa, 1, 2, 3, cadena 3, ¡Espira y está entre los mejores referees! ¡Y vámonos, señor! ¡Vámonos a la pausa, vamos a la pausa! ¡Recordáles que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente solo aquí en... ¡CADENA 3! ¡Y regresamos con esta segunda! ¡Sí, es la segunda! ¡Ven, nada más qué preciosidad de caída! ¡Espenta! ¡Con mucho barbo! ¡Hermosa! ¡Qué segunda caída! ¡Qué hermoso letrero! ¡Está impresionante el letrero! ¡Pero aquí en la puerta está mucho más impresionante, señor Rey Bucanero! ¡Pero más impresionante está Amapona que le está dando con todo! ¡Hasta con la cubeta de esta luna mágica, señor! ¡Exactamente le está dando con todo! ¡Señor Tepepa! ¡Defienda usted a la pobre de la luna mágica o va a defender a Amapona! ¡No, pues la verdad es que no voy a defender a ninguna porque ambas tienen para defenderse! ¡Son las clases de sombra, bravura también! ¡Ay, aquí están sentitas los ojos! ¡Ándale! ¡Vean nada más que hermosas tijeras de luna mágica para convertirse en luna llena! ¡Porque con esos rayos de luminosidad que está irradiando ilumina hasta el mismísimo arcoíris, señores! ¡Y a la pobre Ayumi le están dando ahora sí una sopa de su propio chocolate! ¡Pero ya hace rato sí se pasó! ¡Solamente sí! ¡Solamente sí dos contra una! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vean nada más ahí! ¡No es precisamente a la Tiffany y también a la misma Kimora! ¡Eso no se vale, señores! ¡Una contra una! ¡No, no, no! ¡Nada de una contra una! ¡Sí hay que maltratar a las técnicas! ¡Porque eso se ganan al ser técnicas o no, señor Tefepa! ¡Pues yo no sé si se lo ganaron o no! ¡Pero de que le están dando, le están dando al tsunami de porcelana! ¡Que una cosa es cierta! ¡Según antecedentes! ¡Tiene gran clase! ¡Y es una magnífica luchadora, señor Bucanero! ¡Sí! ¡Sin duda alguna de las luchadoras estrellas! ¡Como también lo es Mima Shimoda! ¡Allá en su país! ¡Son reconocidísimas y grandes estrellas! ¡Figuras de la lucha libre 100%! ¡Sí! ¡Los están demostrando! ¡Ahora sí, las tres contra la pobre Ayumi! ¡Ay! ¡Ayúni! ¡No se ve nada más ahí como le acaban de dar! ¡Y ahora la apientan! ¡Ayúni! ¡Ayúni! ¡Una flor prohibida con estas patadas voladoras! ¡Qué golpe tan seco, eh! ¡Y ahí se trepa en la tercera, en la segunda! ¡Más bien esta misma Shimoda! ¡Y aquí agarran a la pobre Luna Mágica también para darle una dosis de castigo! ¡Pero ahora sí que de su tamaño, señor Tefepa! ¡Sí, no hombre! ¡Un rodillazo uno, rodillazo dos, rodillazo tres! ¡Cambio y fuera! ¡Y una mágica! ¡Ha quedado en calidad de cuarto menguante! ¡PORQUE ya le eclipsaron absolutamente las rudas! ¡Ya no saben qué hacer! ¡Bernabé le pegó Muchilanga! ¡Muchilanga le dio Bernabé! ¡Bernabé le pegó Muchilanga! ¡Gurrundanga le dice al señor Sánchez Vera que nos comente lo que está pasando! ¡Exactamente no! ¡Pues es que ahora la Goyacón va a pagar todas las que hizo la primera caída! ¡Porque sí no se va a ir limpia! ¡Y aquí la gana le da la desbocadora! ¡Doble desbocadora, señor! ¡Así que doble! ¡Y le da todavía el remate! ¡Es la gana le da la misma chímoda que le agarra también allá la luna mágica descuidada! ¡Y le da también otro cate para que se eduque, señor Tepepa! Efectivamente, luna mágica está siendo víctima de Amapol en este momento, también de Mima, también de Tiffany, las tres en contra de una, y como decíamos hace rato son seis bellezas, pero yo no diría que las seis son bonitas, porque decir que son bonitas es quedarse corto ante la luz de estrella. ¡Aja! ¡Qué destroza caras! ¡Le acaban de acomodar estas que se dicen que son las tres mosqueteras, todas para una y una para todas! ¡Qué valio! ¡Qué castigo, eh! ¡Le están dando pero duro y en serio, señor! ¡Y aquí voy a con que quiere responderles, pero no! ¡Está muy mermada! ¡Le están dando pero en serio! ¡Y se está preparando Amapol, vamos a ver qué es lo que prepara, qué es lo que va a hacer desde la tercera cuerda! ¡Oh, oh, oh! ¡Sentón espectacular! ¡Exactamente! ¡Y ahora sí, uno, dos, tres! ¡Jadena tres! ¡Jadena tres! ¡Y aquí también planchan a la pobre de la luna mágica y le dan con todo la Tiffany! ¡Y de esta manera se están imponiendo las rudas en esta segunda caída! ¡Señor Tepepa! ¡Las rudas se llevan esta segunda caída! ¡Este segundo episodio es para las rudísimas! ¡Y aunque las seis son fungurantes estrellas, las malosas son las que levantan el brazo! ¡Mira, mira, mira! ¡Tan pensativa la bonita ahí! ¡Ya le echaron los brazos a la ruda, señor Rey Bucanero! ¡Sí, señor! ¡Ganaron las rudas! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! ¡Qué bonita toma, señor! ¡Ay, qué hermosa toma! ¡Dos para llevar y dos para toda la vida! ¡Y ahí está la misma Chíbala también saludando a todo mundo! ¡Mientras que acá le están dando a llenar toda la vida! ¡Vámonos, señor Bucanero! ¡Al recuento de los años! Así es, señor, desde la tercera cuerda Amapola para darle un centón desde todo lo alto a la Goyacón y sacarme la caída, aquí la estamos viendo, espectacular el centón, un enorme vuelo y aquí Tiffany sin duda alguna demostrando la clase que tiene y lo sensacional que es y lo grafísima también que es. Además, ¿qué es? Y miren nada más cómo planchó la luna mágica y con esa estampa, miren nada más, Amapola volando y cayéndole con toda la Goyacón y de esa manera. Y bueno, nosotros con esta toma, hacemos una pausa recordándoles que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente solo aquí en... ¡Cacadena 3! Hola, soy Anai. Te espero todos los sábados a las 7 en punto de la noche para que veas la lucha libre por Cadena 3.